Bueno, muchas gracias. Primero que todo, como Secretaria de Gobierno de la capital del Departamento de Casanare, queremos extender en nombre del señor alcalde un abrazo de fraternidad y solidaridad con la alcaldesa de Paz de Alicorio y con toda la comunidad de Paz de Alicorio. Rechazamos absolutamente estos hechos que involucran lo más valioso que puede tener una sociedad, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Una invitación muy especial a mantenernos fuertes, a mantenernos solidarios como departamento ante esta situación. Frente a la pregunta que me hacías respecto a las medidas de prevención que está tomando la capital del departamento, contarles que no desde ahora y no en estos tres días que están en el radar, no solamente en Casanare, sino a nivel país. Nosotros como departamento, como capital, desde ya hace varias semanas atrás venimos tomando algunas medidas de refuerzo en la prevención de la seguridad. Es así que ustedes veían como semanas atrás empezamos con la fuerza aérea, hacer unos sobrevuelos especiales sobre el municipio de Yopal, en zona rural y urbana. También estamos iniciando un refuerzo mayor en la zona rural, con lo que son las patrullas mixtas, acompañadas del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, para también en todos los colindios, en todas las zonas límites del municipio, pues tener una mayor presencia de la autoridad. De igual manera, dentro del municipio hemos estado haciendo unas avanzadas con la Policía Nacional, en unos ejercicios de reacción con los cuadrantes, para también generar todas estas articulaciones que nos permitan tener a hoy un parte de normalidad por parte de las autoridades en medio de esta situación. No es de desconocimiento la alteración del orden público que viene teniendo Arauca y es por ello también que están todas las alertas prendidas frente a ellos. Sin embargo, estas alertas nos llevan a actuar desde la prevención y pues en la medida de lo que las autoridades nos han informado a la Administración Municipal, pues como les indico, la capital casanareña en este momento tiene un parte de tranquilidad frente a lo que es la manera de orden público. Más sin embargo, ¿realizaban ustedes una reunión el día de hoy con la Secretaría de Educación para mirar frente a la seguridad que se pueda registrar en el transporte escolar? Claro que sí, con este hecho en un municipio de nuestra casa, en un municipio de nuestra cuna, pues es también normal y entendible que absolutamente todo el sistema educativo se volque en la mirada y la importancia y la relevancia de lo sucedido. Por ello estábamos hace unos momentos reunidos con los licenciados que tienen pues bajo su responsabilidad las instituciones educativas de los corregimientos del Morro, la Chaparrera, Punto Nuevo y también con el licenciado Cervantes que también representa el sindicato departamental de maestros. Esto con intención de saber la capital, qué respuesta da, la capital también cómo asume y también cuál es la lectura que se da de la situación presentada y sobre todo escuchando también al Teniente Coronel José Cristóbal Conceca, el Comandante Operativo de la Policía de Casanares, sobre algunos lineamientos, sobre algunas recomendaciones que se nos hacen, pero sobre todo quedando como prioridad y como mensaje esencial y es el parte de normalidad y tranquilidad que se da para Yopal. Sin embargo, esto nos mantiene y nos sigue manteniendo con todas las alertas, como se los digo, y con todas las medidas de prevención allí. Aún sigue la mesa de trabajo con la Secretaría de Educación y estamos atentos también ya a la decisión autónoma que se tome por parte de este despacho para darla a conocer también a toda la comunidad. ¿Se piensa suspender por el momento el transporte escolar? Es una de las opciones que está sobre la mesa. Recordemos que más que transporte escolar, la modalidad en el municipio de Yopal es especial, no es igual que en los demás departamentos, puntualmente como el hecho que se presenta en el municipio de Guateriporo. Sin embargo, como te digo, la mesa de trabajo aún sigue en este momento con la Secretaría de Educación, entonces estamos esperando ya internamente lo que se decida con los licenciados y con los rectores y directivas también, porque hay que saber que los consejos directivos de las instituciones también tienen mucha relevancia en esta toma de decisiones. Gracias. Gracias.